Home Assistant y Zigbee2MQTT es una de las mejores combinaciones para tener una casa inteligente con infinidades de compatibilidades de dispositivos Zigbee del mercado y funciones avanzadas para tener una gran flexibilidad a la hora de personalizar nuestra instalación. Hoy vamos a descubrir cómo instalar y configurar Zigbee2MQTT en Home Assistant. Como podéis ver en la página oficial de Zigbee2MQTT, tenemos múltiples dispositivos Zigbee compatibles y además cada dispositivo tiene diferentes funciones y parámetros que Zigbee2MQTT puede gestionar. Es muy interesante dado que podéis mezclar diferentes marcas de dispositivos como Sonoff, Acara, Nodon, Schneider Electric y mucho más y tener todo desde una interfaz y en este caso es Home Assistant. Hemos visto en otro contenido cómo instalar el web oficial de Home Assistant y ahora desde su interfaz vamos a instalar Zigbee2MQTT. Lo primero que necesitamos es de instalar un broker MQTT y para esto nos vamos en ajustes, complementos, buscamos mosquito y le damos a instalar. Tenemos la posibilidad de activar la vigilancia que permite reiniciar el complemento si en algún momento se cae. Ahora nos vamos a nuestro perfil y vamos a activar el modo avanzado. Volvemos en ajustes, personas, usuarios y vamos a crear un nuevo usuario que en mi ejemplo voy a llamar MQTT y debemos indicar una contraseña. Podemos darle a crear y vamos en ajustes, complementos, mosquito broker y le damos a iniciar. Podemos seguir los registros y después de unos segundos vemos que se ha iniciado correctamente. Ahora nos vamos en ajustes, dispositivos y servicios y añadir integración. Buscamos MQTT y vamos a indicar la dirección IP del broker 127.0.0.1 y poner nuestro nombre de usuario y contraseña que hemos previamente creado. Le damos a enviar y listo. Ahora vamos a poder instalar Zigbee2MQTT. Para esto buscamos Zigbee2MQTT Installation y en la página oficial de Zigbee2MQTT tenemos las indicaciones de cómo instalar con Home Assistant copiando la dirección web del repositorio donde se encuentra Zigbee2MQTT. En Home Assistant, desde la tienda de los complementos que se encuentra en ajustes y complementos, accedemos arriba a la derecha en la opción repositorios y pegamos el enlace que hemos previamente copiado y le damos a añadir. Ahora tenemos Zigbee2MQTT visible en la tienda de complementos por lo que vamos a instalarlo. Podemos activar la vigilancia para que se reinicie automáticamente si se cae. Ahora nos vamos en Ajustes, Sistema, Artware, Todo el Artware y nos encontramos con el puerto TTYUSB0 donde está conectado nuestro dongle SkyConnect por lo que copiamos su ID. Nos vamos en Ajustes, Complementos, Zigbee2MQTT, Configuración y en MQTT vamos a poner Base underscore Topic, dos puntos, Zigbee2MQTT. Para Serial vamos a identificar nuestro dongle Zigbee que en nuestro caso es el dongle SkyConnect de la misma empresa Home Assistant por lo que ponemos por dos puntos y pegamos la información que hemos previamente copiado. Ahora escribimos adapter, dos puntos y vamos a identificar el tipo de adaptador correspondiente a nuestro dongle Zigbee por lo que vamos a buscar esta información en la página de Zigbee2MQTT y en el caso del dongle SkyConnect SESP copiamos y pegamos esta información. Le damos a Guardar y ahora volvemos en Información y le damos a Iniciar. Podemos ir en Registro para seguir la configuración y después de unos segundos tenemos la información Zigbee2MQTT Started. Podemos darle a Iniciar el arranque y abrir la interfaz web de Zigbee2MQTT y ahora vamos a poder agregar nuestros dispositivos Zigbee a nuestro web domótico. Para esto le damos a Permitir unirse y tenemos una cuenta atrás para ir agregando todos nuestros dispositivos Zigbee. En mi ejemplo voy a incluir enchufe Zigbee de la marca NUS, un sensor de presencia de la marca Sonoff y un sensor de movimiento y otro sensor de temperatura y humedad de la marca Acara. Son diferentes marcas y por supuesto el gran interés de esta solución es que podéis juntarlas todas con una sola interfaz y os invito a navegar en la página de compatibilidades de Zigbee2MQTT para ver los diferentes dispositivos integrados y así descubrir algunos que puedan ser de gran utilidad en vuestra casa para gestionar persianas, calefacción, luces, riego, climatización y mucho más. Por defecto algunos dispositivos se van a conectar automáticamente a vuestra red Zigbee cuando los conectáis a la corriente dado que se ponen en modo inclusión en este momento. Lo mismo sucede con dispositivos a pilas. Cuando le ponéis esta pila se van a conectar automáticamente a vuestra red Zigbee. Si no es el caso debéis ver la documentación de cada dispositivo para saber cómo incluirlo y generalmente es presionando el botón físico del dispositivo durante unos segundos hasta que una LED parpadea. Listo, podéis desactivar el modo inclusión cuando ya tenéis vuestros dispositivos vinculados y ahora tenéis las informaciones medidas por vuestros sensores Zigbee y podéis controlar vuestros dispositivos como enchufe Zigbee desde la interfaz de Home Assistant. En la interfaz de Zigbee2MQTT tenéis todas estas opciones pero además podéis personalizar los parámetros de cada dispositivo como configurar el estado de un enchufe después del corte de la corriente, activar o desactivar su indicador LED, activar o desactivar la protección para niños, ajustar la sensibilidad de un sensor de presencia, modificar el tiempo de estado entre presencia y ninguna presencia, calibrar la temperatura y humedad de un sensor. En definitiva, gracias a Zigbee2MQTT y Home Assistant vais a tener una experiencia avanzada de la casa inteligente con la libertad de poder usar vuestros dispositivos favoritos del mercado y con sus diferentes ajustes por lo que es una solución muy interesante.